¿En qué minuto te empezás a sentir mejor? El año... 2008. ¿Qué pasa ahí? 2008. Ahí yo digo, padre, ¿cómo luchaste tanto? Tenía una hija, no podía ser tan weón, irresponsable, contigo mismo primero que nada. O sea, ¿cómo soy tan pelotudo contigo de tirar todo por la borda lo que te has sacrificado tantos años? Sobre todo con un bebé, que es una responsabilidad grande. Y eso me hizo darme cuenta, traté de empezar a mejorar la relación con mi señora. Y un día, en un carrete, previo a mi cambio de chip, salgo de mi casa, cuatro de la mañana, curado, manejando, y me voy a la casa de mi señora. Estaba donde los papás. Me bajo, no me querían abrir la puerta. Mi señora no me quería abrir. Me voy a dar la puerta de mi suegra. Entro en el auto, nos levanté a todos, agarro a mi señora y le digo, el viernes nos casamos. Y nos casamos el viernes. ¿Qué pasó cuando te casaste? ¿Hubo un cambio real? Sí. Me costó volver al fútbol, me costó, me costó mucho, porque físicamente estaba reventado. Entonces tuve que hacer un trabajo muy ardo, muy intenso, y ahí me vino un ataque de humildad, que obviamente no es negativo. Tenía posibilidad de volver a Italia, a un equipo de Serie A, y era posible a un equipo de Serie A. Y dije, no, voy a partir de ese. ¿Te gustó el huevo? Con la pala, compadre, vamos a trabajar. ¿Cómo fue ese periodo? Fue duro. Duro, pero lo... ¿Lo atesora? Sí. Sí. El groseto para mí es la salvación de mi vida. Hice un plan de trabajo que me terminó llevando a hacer 24 goles, 24 partidos, y que me compraran seis palos verdes hueón en el Palermo. Y ahí no la solté. Ahí no la soltaste. Con altos y bajos, como es la carrera del deportista, pero... Ahí hubo un cambio. Ahí empecé a vivir mi vida como realmente había soñado de niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!